hola qué tal cómo están espero que muy bien y esto es nuestra américa en disputa a partir de ahora los invito a que nos acompañen opinen ustedes con sus comentarios sus preguntas para los entrevistados que vamos a tener el día de hoy vamos a conversar sobre la nueva crisis suscitada en perú a partir de la renuncia de la ex premier mirtha vázquez y otros ministros más en qué pasó además bueno el nuevo gabinete liderado por el señor valer pues ha causado rechazo en todos los sectores políticos y en la ciudadanía en general porque bueno este personaje político tiene pues no tiene bandera partidaria ha pasado por muchos partidos desde partidos de centro derecha e izquierda en fin tiene acusaciones personales de su propia familia por agresión tiene deudas con la sunat tiene una política conservadora dice ser de lo que usted y eso también ha generado otro tipo de rechazos con diversas organizaciones feministas en fin tiene rechazos por todos lados todavía el congreso no aprueba este nuevo gabinete al parecer no lo va a hacer pero más allá del nuevo gabinete que digamos a cuerpo entero pero los profesionales que integran tienen un perfil muy muy mediocre además cuestionados muchos de ellos el tema es que ya se está hablando de la vacancia presidencial renovación uno de los partidos de derecha en el congreso ya presentó una moción de vacancia además otro grupo de ciudadanos ha presentado también una acusación constitucional contra el presidente pedro castillo y bueno en este momento estamos en una suerte de crisis que no se sabe si el propio presidente va a renunciar juntos por el perú que es el partido de izquierda más progresista y ellos también el día de ayer verónica mendoza su lideresa ha dicho que deslindan de este gobierno que hasta acá nomás llegaron y en fin hay una serie de cuestionamientos que vamos a conversar el día de hoy con dos analistas ellos son carlos paredes y giovanna peña flor muchas gracias por acompañarnos gracias por la invitación muy bien y giovanna empezamos contigo porque la pregunta sería porque crees que el gobierno de castillo todavía no cae bueno ese es en realidad para mí la la pregunta de fondo porque lo que hemos visto esta comedia de errores permanentes desde que asumió el presidente hasta ahora lo ha mostrado en una incapacidad total y es lo que es este digamos extraño es porque las fuerzas políticas representadas en el congreso no han actuado de una manera más clara el pedido de vacancia que se dio a fines del año pasado e incluso algunos llegaron a percibir que fue un momento que le benefició al presidente no era era obvio que no él que no estaba que no tenía el apoyo necesario y presentarlo fue algo incluso terminó beneficiando al al mandatario entonces yo creo que hay alianzas por lo bajo que no son alianzas explícitas con algunas agrupaciones algunas de las que salieron al costado no cierto de anterior premieres o del presidente o que han hablado con él que finalmente públicamente no lo apoyan no no salen a ocupar cargos necesariamente a nivel ministerial pero que si han llegado creo yo que es evidente que han llegado a acuerdo ok carlos y bueno hace unas semanas entrevistando a Héctor Béjar me dijo que el principal problema de este gobierno era que el presidente había asumido había llegado al gobierno sin ser de izquierda en un partido de izquierda y esto había generado desde el primer día una serie de enfrentamientos al interior del gobierno con con la bancada oficialista y bueno poco a poco ha ido esto también agudizándose no con otras bancadas que inicialmente lo apoyaban como juntos por el perú en tú coincides en esa mirada héctor béjar en el que crees que pasó de porque a los seis meses de gobierno pues nos estamos viendo en esta situación de que en cualquier momento el presidente castillo da un paso al costado o le dan el paso al costado bueno no comparto plenamente esa idea de que él no era de izquierda porque sí que ha estado muy metido en el pobollo de lo que ha sido el mohader y su expresión en la representación el magisterial él recuerda en la campaña de primera vuelta decía que no debería existir hoja de ruta y que él iba a cumplir todo lo que estaba planteando eran medidas bastante radicales en relación a temas de la economía expropiación de empresas etcétera aunque también tenía de costado propuestas absolutamente retrógradas en relación a temas de la mujer a temas de la educación a temas que por ejemplo eliminar el zuneo en fin entonces no creo que él no sea no haya sido izquierda yo creo que el discurso de luego decir yo no soy de izquierda no tengo ideología no soy de derecha ni de izquierda en fin ha sido ya para acomodarse en su nuevo rol porque creo que en el nuevo rol ha girado respecto de el tema de la vacancia la vacancia que la salvó lo hizo en alianza con sectores de la derecha corrupta donde sus más brillantes representantes son acuña por un lado y por otro lado luna galva y las medidas que ha venido tomando el gobierno que son contra reformas en relación a los temas de la mujer contra reforma en la educación contra reforma en el zuneo contra reforma en toda la línea son en coincidencia y prácticamente platos servidos para esta derecha corrupta por tanto por ahí quiere salvarse de la de la vacancia y el otro tema es los compromisos con la corrupción y el hecho de que abelino guillén por un lado y mirta vázquez por otro lado se hayan dado cuenta de cómo es que castillo no gobernaba con el gabinete no gobernaba mirta sino que gobernaba con una collera que a su vez está detrás de ver qué cosa pesca como beneficios económicos en el estado con corrupción el general gallardo en esa materia y yo creo que esto es lo que ha gatillado además en la bomba que ha soltado con el nuevo gabinete hasta ya haya estado dirigida a romper con la derecha o con la izquierda democrática de nuevo perú mirta el propio abelino guillén claro claro eso justamente sobre ese punto quería ir con giovanna tú crees que más allá bueno de esta oposición de derecha que desde el primer día el día uno pues intentaron sacar a castillo desconocerlo y el tema también de los indicios de corrupción al interior del gobierno y este estos asesores en la sombra que lo rodean que dicen que es un gabinete en la sombra crees que tenga que ver en este momento de crisis digamos terminal bueno a ver yo tengo ahí algunas posiciones matizadas no primero que para mí el principal problema del presidente y eso es evidente desde el inicio fue su falta de criterio su falta de criterio para escoger colaboradores no no ya incluso los los internos los no vistos estos grupos alrededor que efectivamente yo creo que no son mi izquierda ni derecha son los este chotano son su familia son los amigos de no sé quién y los amigos de no sé cuántos cierto que más o menos digamos en la misma lógica de muchos gobiernos que han habido en el pasado en el perú sólo que en ese momento los amigos eran pues el club de la unión o del del golf y acaso digamos de otras de otros ámbitos y con otros este digamos experiencias sociales alrededor o sea para mí ese es el problema cuando dicen a mí un gobierno de izquierda que que ha tenido sea lo que ha quedado claro durante este tiempo es que este no ha sido un gobierno de izquierda estuviera o no estuviera ahí este nuevo perú mirna mirta este o abelino o pedro franque o lo que fuera que tiene de gobierno de izquierda o sea que ha hecho como gobierno de izquierda que qué cosas qué cosa traído qué cosa trajeron de distinto de diferente en mi opinión nada y en realidad uno de los principales problemas del tema es justamente la actitud de la izquierda no sé yo la llamaba tecnocrática más que democrática este que es que está más alrededor de las ong de los proyectos del estado que sé yo y que que sí bueno es reconocida por habilidades en determinados campos determinados temas pero que se dieron totalmente a una situación y se tiraron a una piscina sabiendo que no había agua en esa piscina porque no es cierto que se tiraran y después les levantaran el tapón y se quedaran sin agua no o sea hay que reconocer que se tiraron a una piscina sin agua y que lo hicieron a sabiendas porque nada de lo que se ha descubierto digamos en términos de características del primer mandatario en estos meses este era es este digamos muy distinto de lo que de lo que pasó en la primera semana del gobierno y allí es donde ellos tuvieron que haber negociado y no digo negociado ministerios digo haber puesto condiciones de su participación en en líneas claras en el gobierno y eso lamentablemente desde mi perspectiva no ocurrió entonces hoy no decía la de mi perspectiva no ocurrió y entonces hoy día están pagando las consecuencias si bien en este momento han salido y se puede hablar la verdad que yo creo que van a tener pagar el costo exacto que es tarde que es tarde y como siempre van a van a pagar el costo de lo que ocurra en los próximos meses en el perú y no sólo de lo que ya ha pasado en este tiempo sí sí ese es otro otro punto no la izquierda ha sido digamos muy afectado o estos digamos partidos de izquierda han sido muy afectados con la actuación del gobierno de pedro castillo porque en una eventual próxima elección pues yo creo que no va a haber la ciudadanía no va a tener mucho mucha opción hacia ellos no sé tú qué opinas carlos bueno en efecto la factura que se va a pagar de quienes se subieron al carro es alta pero no sólo esto contagia o afecta directamente a quienes se subieron al carro con el error adicional señala giovanna de haberse preocupado más de conseguir algunos cargos conseguir algunos ministerios pero no no asumir lo que sería una línea política una orientación un plan para poder ayudar a gobernar entonces que nunca hubo un plan global no nunca hubo una agenda no articular un momento recuérdese que el ingreso de mirta vázquez tuvo como uno de sus factores más interesantes el que tradujo en un decreto supremo la línea de gobierno con el compromiso de diez políticas a ser desarrolladas en el curso de los cinco años mi impresión es que ese decreto supremo castillo ni lo ha leído esto era algo así como la hoja de ruta trazada por mirta convertida en decreto supremo lo que no ha sido este ni siquiera por la categoría de la norma algo que lo hayan respetado porque en realidad es un gobierno absolutamente rápido absolutamente digamos bajo de calidad este y su capacidad de gestión pero entonces si es cierto que la izquierda en general va a pagar una factura y la factura es alta y por esa razón es que el énfasis de la necesidad de marcar distancia con castillo encabezado por una propuesta de renuncia de castillo corresponde demandarle exigirle presionarlo para que renuncie y acabe este drama y buscar una salida alternativa que pueda responder a necesidades por ejemplo de la lucha contra la corrupción véase que la lucha contra la corrupción que vizcarra desarrolló tuvo como centro la reforma judicial en relación con la fiscalía y el y el poder judicial pero ahora está sobre la mesa la reforma política de limpiar la corrupción dentro del estado dentro del gobierno y dentro de palacio de gobierno es esta reforma política ya se intentó ya se intentó no se ha logrado se intentó con vizcarra y ahora los encargados de aprobar esta forma política son este mismo esta misma clase política corrupta podrida y ya no da más entonces esto es un círculo vicioso no estamos en esta crisis de gobernabilidad desde hace más de cinco años cuando asumió pedro pablo kuczynski y no paramos y hemos tenido seis presidentes en menos de seis años y creo que vamos a seguir teniendo los y obama cuál sería una solución que tiene que pasar para finalmente hacer un un cambio radical en la manera como la clase política gobierna nuestro país bueno yo creo que al igual que ocurriera el cuando acabó el fujimorato que fue necesario hacer acuerdos este sobre quiénes podían presentarse como iban a ser va a tener que haber algún nivel de consenso y creo que tal vez, no sé si es la calle, los ciudadanos, en fin, los que presionen a esta clase política, si es que no quiere verse desbordada, a tomar algunas decisiones para abrir el juego a nuevas alternativas en este proceso electoral, eventual que se daría ante la salida del presidente Castillo, porque son dos cosas y en realidad esa es la gravedad de la situación, no es solamente que salga el presidente actual, sino que vamos a hacer después, porque, digamos, la vez pasada salió Pedro Pablo Kuczynski, se apostó al tema de que siguiera Vizcarra porque era el tema constitucional y creo que retrospectivamente todos podemos hoy coincidir en que eso fue un error, fue una manera de tapar la crisis, ¿no es cierto?, de meter las cosas debajo de la alfombra y al final todo terminó estallando y nos encontramos en una situación como la que estamos. Entonces, creo que sí, que se necesitan nuevos actores, nuevos jugadores, coincido en que los partidos políticos actuales no han dado muestras de renovación y de búsqueda de nuevos cuadros, creo que va a tener que hacerse algo con ese tema, esperemos que sea, no sé si los partidos, la sociedad civil, las instituciones o la suma de todos, las que puedan plantear eso, porque si no hay esa posibilidad nos corremos el riesgo efectivamente de que el nuevo proceso electoral no signifique más que prolongar la crisis que estamos viendo, ¿no? El tema de la corrupción a mí me parece es obviamente un tema importante hoy día, pero tenemos también temas coyunturales que hay que resolver, estamos en este momento en un pico de la pandemia, tenemos el tema de lamentar esta situación creada por Repsol, no el daño ambiental creado por Repsol y la necesidad de tomar una decisión sobre esta empresa o cómo va a seguir operando para no afectar en realidad el funcionamiento del país, para no hablar de que esta pandemia, en mi opinión, tiene un impacto más económico que en términos de vida, ¿no? Si uno lo ve, lo cual, digamos, es bueno, porque son menos, dada la cantidad de contagiados, a pesar que es un número importante, no está en la misma proporción que antes, gracias a Dios, pero la paralización que estás viendo en el mundo de muchos servicios, de la fluidez, está creando una situación económica sumamente complicada, cuyos efectos nunca se ven en el instante, ¿no? Sino se ven meses después, entonces necesitamos un capitán en el barco, necesitamos un, no estar en esa comedia, ¿no? Este, ¿dónde está el piloto? Claro, tú, Carlos, ¿qué opinas? Pero el tema es que, ¿dónde está el piloto? Vamos, bueno, en el caso que se convoquen nuevas elecciones, ¿hay alguna opción como para, o sea, se ve dentro del panorama de la apuesta política, ¿alguna opción que pueda levantar al país? Bueno, siguiendo la línea de razonamiento de Giovanna que aprecio, yo podría, así como pensando en voz alta, señalar lo siguiente, sí creo que se requiere una suerte de corte para poder abrir un panorama que pudiera tener mayor posibilidad de certeza y de esperanza. Y aludiría a dos ejemplos. Uno fue el gobierno de Paniagua, que fue un gobierno de ancha base, un gobierno de concertación, un gobierno de la búsqueda de acuerdos para arreglar todo el desastre que había causado el pulmurismo. Y en segundo término, dentro de ese mismo gobierno de Paniagua, se formó una comisión de notables que se encargó de formular una propuesta de reforma constitucional, con una cantidad de artículos que deberían ser cambiados para poder hacer un mix entre la constitución del 95 que surgió en el golpe de Paniagua y la constitución del 79. Entonces, si hacemos algo así, podríamos estar hablando de un gobierno de emergencia nacional constituido por notables que hagan un tránsito dirigido a esta reforma de lo que Giovanna le llama nuevos jugadores, que garanticen, como repito, una posibilidad de darle al país una certeza de camino y a su vez esperanza. Ahora, la pregunta es, ¿esto será constitucional? Porque ahora, claro, hay una moción de vacancia ya sobre la mesa en el Congreso presentada por Renovación Popular, y también hay una acusación constitucional presentada por un grupo de la sociedad civil, obviamente todos representantes de la derecha. Pero, más allá de eso, ¿qué salida tú le verías, Giovanna, a esta crisis del gobierno de Pedro Castillo? Mira, yo soy de las personas que piensan que la constitución del 93 quedó ya varias veces sobrepasada por la situación política del país. Que si nos hubiéramos atendido totalmente a ella, por ejemplo, no hubiera existido el gobierno de Francisco Sagasti, ni tampoco probablemente, si no se hubiera forzado, mantenido también en la situación con el tema de Martín Vizcarra y todo este tema. O sea, en realidad, ya hace bastante tiempo que estamos en este juego de estirar la sábana, tapándonos en un lado y destapándonos en el otro. Entonces, yo sí coincido ahí con Carlos que se necesita, o sea, la gente dice, ¿un cambio constitucional para qué? Bueno, es que piensan solamente en el tema económico, pero ya ha demostrado el país que sin un marco político adecuado, los procesos de crecimiento económico pueden terminar en el fracaso más profundo, como es el que vivimos en estos momentos. Entonces, que se necesita un marco político y eso implica un cambio en la Constitución, en esa parte, por lo menos, ¿no es cierto? Y la verdad, creo que eso ha sido una de las cosas más patéticas de este Congreso, para no, es el no haber comenzado a hacer los cambios, ¿no? O sea, se han dedicado a, bueno, ¿cómo vamos a decretar que no muevan una A? Como si con este marco, ¿no es cierto? Con ese marco constitucional se pudiera seguir operando. Y no se puede, o sea, la prueba de la crisis en la que estamos es que ese marco ha quedado superado. Y creo que efectivamente una de las cosas que no se hizo en ese tránsito y que fue parte del problema, como también le pasó a Chile, ¿no es cierto? Es quedarse con un marco que no respondía, que al final termina atando y teniendo consecuencias, y que debía haber sido modificado. Pero no han querido modificar nada. Hoy estamos en esta situación y creo que van a tener que hacerlo, ojalá que lo hagan como dice Carlos, ojalá que pueda haber ese nivel de credibilidad y capacidad para formar un grupo de notables, porque realmente también el tema es que efectivamente el problema de la modificación que planteó Vizcarra es porque tú no puedes ganar a los técnicos que hagan y los políticos no dicen nada. Tampoco puede irse a ese otro extremo. Entonces, ahí hay un tema que resolver. Claro, claro. Bueno, última pregunta, Carlos, por eso nos ha ido el tiempo. ¿Tú crees que también debería irse al Congreso, debería convocarse a elecciones generales, o tú apuntas a que solo se daría una renuncia o vacancia de Pedro Castillo? Bueno, yo creo que va a faltar definir bastante mejor el camino a trazar para buscar una salida de la situación, que en realidad no es una medida, sino un proceso. Y en ese sentido, creo que podrían acomodarse piezas en este rumbo, teniendo en cuenta lo siguiente. Siempre la ley viene después de los hechos. No habría habido la Constitución 93 si no hubiese habido golpe de Estado el 5 de abril, no hubiera habido, digamos, el tema de la entrega de la tierra a los campesinos, si es que no hubiera habido la lucha por la tierra, las tomas de tierras, que es el ipso facto, para que luego venga el ipso iure con la ley de reforma agraria. Y luego la consagración de todo esto en la Constitución del 79. Entonces, siempre los hechos de la realidad preceden a la normativa. Y por eso creo que lo que señala Giovanna es perfecto. Este corsé constitucional que tenemos debe reformarse por lo menos como un código que nos abra ese camino, esa ruta a una salida. Y en ese sentido, sí, tienen que irse todos. Se va Castillo, pero se van todos para buscar un proceso de un tránsito hacia una situación de donde todos podamos estar satisfechos, de acuerdo y con esperanza. Así es, así es. Pero para hacer esas reformas y eso que propone, Carlos, necesitan personas que no están dispuestas hoy en día, al parecer, dentro del Congreso. Entonces, veo que la salida más bien es la calle, una vez más, ¿no? La ciudadanía presionando desde la calle para que se vayan todos. No sé. La calle, yo creo que también, Verónica, la calle y algo tiene que hacer el Acuerdo Nacional. Porque el Acuerdo Nacional es un espacio donde están todos. Es verdad que está bastante disminuido en materia de peso, pero mínimamente eso. Otras veces ha sido la iglesia, nos acudió la OEA para ayudarnos a que lo de Pañagua camine, etc. Pero algo es lo que empezó a cruzarse. Yo creo que es la calle, habrá que también acudir a la búsqueda de instancias internacionales. Creo que estuvieron presentes en el fin del Fujimorato. Pero lamentablemente, pues, todavía no se muestra aquí los niveles de madurez necesarios para funcionar solos. Entonces, habrá que recurrir a esa ayuda. Nadie le interesa a un país desestabilizado más. Y en realidad, contra lo que muchos piensan, hasta ahorita le hemos sacado barata. Si es que vemos los procesos de otros países, los niveles de violencia, los niveles de costos en términos de vidas, de personas de violencia de todo tipo. O sea, hasta ahora, más bien, quien más ha puesto, creo, es la gente, es la calle. O sea, la calle ha actuado con más racionalidad, con más calma, con más, no sé si resignación. Pero es la que ha terminado por lo menos evitando que se encienda la pradera. Pero no tentemos las cosas, no tentemos la suerte y finalmente vayamos, creo yo, a comenzar a iniciar el proceso de salida de este gobierno y de búsqueda de una nueva alternativa para el país. Bueno, bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Giovanna Peñaflor, Carlos Paredes, por participar en Nuestra América en Disputa. Con ustedes, amigos, ha sido todo por este programa. Nos vemos en una próxima emisión. Cuídense mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!